Muchas gracias. Adolfo López, segundo lugar, David Ibarria, por favor, hace entrega el señor gerente de Huachique Liguerra, el señor presidente Eduardo López, para que haga la entrega del primer premio, campeón de la subida kinder, Giovanni Hernández, ahí una fuerte de aplausos. Hace entrega el señor presidente de San Martín de San Martín de 2012 Eduardo López. Bueno, vamos a entregar ahora la carrera de bicicleta del Garrafón del Pico de la Montaña. En tercera posición, José Trujillo con 26 minutos 53 segundos. No, mentira, perdón, perdón. Perdón, perdón. Son los errores del turismo. Tercera posición, para... Sí, sí, sí. ¿Para, no, para? Sí, 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 fuerte el aplauso. Está bien, está bien. Está bien, hombre. Hace entrega el señor gerente de Huachique Liguerra. Segunda posición, para Alejandro Adrián. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Hace entrega el señor presidente de la Fuerza de San Martín de 2012 Eduardo López. Fuerte el campeón, puntañanero, Alecín. Pega para acá, fuerte el aplauso. Hace entrega Rubén Medina, presidente de los borrachos. Gracias, muchas gracias. Con esto damos paso a la gimnasia rítmica. Fuerte el aplauso. Gracias.